¿Cómo están mi gente de Trapatral con otra reacción? Hoy tenemos Está Cabrón Ser Yo con Bad Bunny y Anuel Vamos para allá Papi, tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, mmm, mmm, no lo sé, tú me entiendes papi Soy el mejor trapero vivo en mi opinión Soy el mejor trapero vivo en mi opinión, tú me entiendes Mira papi, hay que respetar como dijo en mi opinión Porque ese pero lo está diciendo y mucha gente dice No, que Anuel, Anuel se cree esto, Anuel se cree Papi, aquí dijo, es mi opinión, tú me entiendes Demostra más respeto a mi colega Yo no soy don Omar, pero sé que esto lo pega Ya, 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 yo no soy don Omar, pero sé que esto lo pega Me quieren tumbar Flow Mayweather en Las Vegas O si ustedes saben, Mayweather siempre peleaba en Las Vegas En el MGM Grand, siempre peleaba ahí, vivo ahí, tú me entiendes Yo estaba preso pero sonaba en la radio Tú me entiendes, yo estaba preso pero sonaba en la radio, cabrón Y es verdad, y cuando salió de prisión su disco fue número uno, tú me entiendes Ok, compárenme con Bad Bunny es innecesario, tú me entiendes Yo nacimos pobres para morirnos millonarios, así mismo, cabrón Y a darle contra el piso Triple H, ustedes saben El movimiento de Triple H, ya yo he hecho en otros videos, ya lo he enseñado Creo que fue en el de Ganga Ritmi, tú me entiendes Pero Triple H te coge así, tú me entiendes, te coge así, te coge así papi Te tumba contra el piso papi, tú me entiendes Lebron James, cabrón, yo juego todas las posiciones, verdad cabrón Lebron James juega point guard, power forward, puede jugar center, tú me entiendes Shooting guard, lo que sea, Lebron todo lo juega, cabrón Michael Phelps tirado pa atrás, nadando en millones, cabrón Michael Phelps, tú me entiendes, Michael Phelps haciendo vlogs, cabrón Cabrón, nadando pa atrás, cabrón Michael Phelps, oh my God Oh my God Benito Cabrón Los tengo sin anillos como Jordan a Charles Barkley, cabrón Si Charles Barkley escucha esta línea, cabrón Se encojona, se encojona, cabrón Si ustedes no saben, Charles Barkley nunca ganó un anillo por culpa de Michael Jordan Porque Michael Jordan siempre le ganaba, tú me entiendes O sea, Charles Barkley estuvo bien cerca y tuvo un tremendo equipazo, cabrón Pero siempre estaba Jordan ahí, tú me entiendes, papá Cabrón, sold out en Madison Square Garden, sold out en Barclays Center Tú me entiendes, los dos estadios en Nueva York Los reyes con los dioses, cabrón Así mismo Si les gustó el video, mi gente, ya saben lo que tienen que hacer Denle like, comenten, suscríbanse al canal Síganme en el Instagram allá arriba Y los quiero, mi gente, nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias!